A Noticias delfunding A Noticias del Un aplauso No se estoy En el volumen Este es un cartón muy pegado. Oye, llegamos al último. Lo último que tenía. Felicita que no. Dani, mira nomás. Ahí va, ahí. Está llegando Dani con su contacto a la carrera. Y sobre todo animando a la gente que se anima por primera vez. Animarlos y ver las ganas que tenían. Eso no gusta más de seguir a una dejanos. Oye, en la carrera. Bienvenida. Super merecida Barrielaia. Y ahí estamos con el lectorito. En el momento de la pasión compadre, ¿verdad? ¿En qué momento se tomaron la mano? Y arriba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dile nomás. Va a llegar otra competidora. Número 100. Felicidades. Felicidades, niños. Hermanos, los recitados. Los ganadores. Ya tenemos ganadores. Ya todavía. 82, 52 años, ¿verdad? No más. ¿Cómo te sientes? Bien. A todo dar. ¿Ya le gusta? Qué bueno. Muchas gracias, por Dios. Está bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Contra Armando ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Qué más? Israel Edgar, felicidad a ustedes, pásenle por allá con su medalla ¡Vámonos! ¡Bravo! Ya se le entrega las actividades que tenemos en nuestra parroquia ¡Bravo!